Derrota de las que te dejan muy mal sabor de boca, porque la verdad es que el equipo luchó, peleó y estuvo al límite todo el partido, aunque el resultado es engalloso, que metieron el 3-1 cuando quedaban 5 segundos y un peralti dudoso, que quizás era hasta falta del adversario, pero bueno, criterio de los árbitros. Lo que sí que te deja un mal sabor de boca, tuvimos, bueno, no es por decirlo, pero entre 30 y 40 ocasiones de gol y solo metimos uno, por lo tanto es un poco culpa nuestra, pero sí que nos penalizaron mucho dos errores que ellos aprovecharon, y bueno, se pusieron 2-1 y aguantaron el marcador todo el partido. No queda otra que pelear, por suerte los resultados no han salido bien, en el sentido de que todavía estamos a tiro del objetivo, que es poder jugar el playoff, así que a seguir luchando.